Este es un vídeo para que el Ramón vea dónde estamos. ¡Mira Ramón! Las montañas y todo nevado. Y aquí mira, a la Maite, comiendo un bocadillo al mediodía. Haciendo un picnic aquí, con unos domingueros. Con el sonido del río. Y esto es Po de Cabrales. Donde hacen el queso de Cabrales.